Música Muchas familias, muchos niños, jóvenes, incluso adultos mayores, mujeres, ese es el objetivo de este evento, principalmente el de convivir en familia, el poder ser una mejor sociedad, cuando un joven, un niño hace ejercicio, lo estamos blindando contra los retos que tiene, principalmente para enfrentar las adicciones, y bueno, este fue un ejercicio, como ustedes saben, estamos con el tema de la celebración del Día Internacional de Eliminación contra la Violencia de la Mujer, que es un tema que tenemos que luchar todos, que mejor que hacerlo en familia. Sin duda así fue, había ido muy buenos ejercicios, pero este creo que rebasó todas las expectativas y la historia de nuestro estado, el tener más de 5 mil corredores, pues no es fácil, pero mira, cuando se quiera hacer las cosas y se hacen bien, la respuesta de la gente está. Música 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 Música